Mira, esta Estas son las que se van a coser Para hacer el te Mira, ahí viene uno Y acá viene el otro Son dos diferentes Nada mas que Hay que sacar una rajita Esperen tantito Déjenme lo corto Este cabrón está muy duro No, no, no No, 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 no Ahí está Ok, ya quedó Mira, ahí está Ya lo corté Bastante lo guardo Guardarlo Y ahora sí Ya tengo la Ollita en la estufa Mira Ya lo dejamos hervir Un rato Déjalo pauso Mira, de hecho Como puedes ver Ya están coloreando Ya están soltando Así lo ves Así lo ves Los dos colores Color rojo Color cafecito Esto es rápido No dura mucho No dura mucho Mira, ya de hecho Ya está soltando Ya está soltando todo De hecho Ya se podría tomar así Pero igual lo puedes dejar que hierva Ya está soltando Mira, ya está empezando a hervir Si lo ves Ya está empezando a hervir Y... El color El color Pues cambia un poco Ya está más concentrado El color Y... Ya está... Ya está... Lo voy a apagar... Y... Listo, ahorita me lo tomo Ya está... Ahí está... Ahí está... Solo que como a mí no me gusta tomar caliente Tengo un vaso con agua fría Ahí está... Solo que como a mí no me gusta tomar caliente Mira... Mira... Ok... 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 Entonces... Ahora... Me lo voy a tomar... Ok... 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 Y listo... Y listo... Y listo...